Mejoras para el equipo Aston Martin en este gran premio de Japón Había pequeños rumores de que podía haber cosas en el suelo, cosas en la carrocería, cosas también en el ala viga Pues de momento sí que hemos visto que en el suelo y que en la carrocería del coche hay mejoras para el equipo Aston Martin en este gran premio de Japón ¿Cuál le va a ser el alcance total de ellas? ¿Cuántas décimas van a traducirse en pista? Pues obviamente no lo sabemos, pero aquí tenemos la foto comparativa que sube también Arbel Fábrega en su cuenta de Twitter Con las mejoras del equipo Aston Martin para este gran premio de Japón La foto de arriba es el nuevo pontón que traen para Suzuka, la foto de abajo es el pontón que habían tenido en las tres primeras carreras de la temporada Y yo creo que la diferencia está bastante clara, ¿no? Esta hendidura que tenemos aquí en esta parte superior del pontón, que no se encontraba en esta parte en el pontón que habían mostrado en Aston Martin en la pretemporada y en las tres primeras carreras Obviamente por esta hendidura también, ¿qué es lo que tenemos? Pues hay un poquito más de estrechez en este punto que afecta algo a este canal trasero que deriva el flujo hacia la parte superior del difusor Aquí era más ancho y aquí es un poquito más estrecho y vemos aquí, por ejemplo, un poquito más en detalle Cómo son, desde otro punto de vista, desde otro ángulo, cuáles son esas mejoras del equipo Aston Martin Y también, ya digo, esta hendidura que tenemos aquí, este canal, que mucha gente ha dicho en Twitter y yo también lo he visto y he dicho, me recuerda mucho al Red Bull La sensación es que hace un poco este concepto que tenía el Red Bull en el coche del año 2023 Incluso también el concepto que tenía el Red Bull en el año 2022 Obviamente nacen con este tipo de pontón y a partir de ahí lo van musculando un poquito más, lo van perfilando un poquito más Y fijaos en la comparativa, ¿no? Vemos esta línea de aquí y luego vemos esta línea de aquí del Aston Martin y es realmente parecida Pero yo he estado viendo fotos y he estado pensando un poco y he dicho, oye, me recuerda mucho también al propio pontón que tenía Aston Martin en la segunda mitad de la temporada 2022 No sé si os acordaréis, pero hubo incluso bastante polémica en el Gran Premio de España en el que, aparte yo pude estar en ese Gran Premio y vivir en primera persona En la tensión que se respiraba un poco en el paddock, con ese bautizado Aston Martin verde o Red Bull verde, mejor dicho Por la copia que se hizo a los pontanes de Red Bull en esa carrera 9, creo que fue, 8-9 de la temporada 2022 de Fórmula 1 En la que, como digo, se introdujo esa hendidura y es una solución que estuvieron manteniendo en Aston Martin durante la segunda mitad de la temporada 2022 Hasta que luego cambiaron de concepto con el coche del año pasado Ahora vuelven otra vez a esta solución No tengo CFD en los ojos, así que siento mucho deciros que no sé exactamente cuáles van a ser las implicaciones de tener esta hendidura de aquí Lo que se vio un poquito en los test de pretemporada de Bahrein era que daba la sensación, con las imágenes que había con la parafina Que el flujo de aire podía llegar a separarse en este punto del pontón Entonces, quizá a lo mejor lo que han hecho es esta hendidura de aquí para reconducir el flujo un poco hacia esta zona Y evitar que la capa límite se separe Os lo explico muy rápidamente Tú lo que haces es, con las superficies aerodinámicas, dirigir el flujo del aire hacia donde tú quieres Lo que pasa es que el flujo del aire tampoco es tonto Y necesita, o bueno, mejor dicho, el flujo del aire es tonto, es perezoso, vamos a decirlo así Entonces necesitas que la superficie no sea demasiado abrupta Si tú tienes una curva como esta de aquí, el aire viene y perfectamente lo puedes conducir Si tú de repente pones un ángulo recto, y por eso veréis que en los Fórmula 1 en general no hay ángulos rectos El aire lo que hace es, en lugar de seguir, se separa Al separarse de la capa límite, en primer lugar lo que hace es que no diriges el flujo donde tú quieres Por tanto, tienes una pérdida aerodinámica en ese punto Y en segundo lugar, al separarse la capa límite lo que haces es generar turbulencias Entonces, ensucias el aire que va hacia la parte trasera Imagínate que Red Bull, perdón, Aston Martin por lo que sea Había sido demasiado agresivo en esta zona de aquí Y había visto que con el ángulo que le habían dado al pontón en ese punto Tenían una separación de la capa límite Y eso generaba que el aire que querían conducir por esta zona O el aire que querían separar de esta zona de caída hacia el difusor con esta zona del pontón No fuera lo suficientemente eficiente Cuando pones esta, imagino, este corte de aquí Quizá lo que estás haciendo es más eficiente el flujo de aire que va hacia la parte trasera No se separa tanto del pontón y por tanto lo conduces donde tú quieres Estas son, como digo, las primeras mejoras que introduce el equipo Aston Martin en este Gran Premio de Japón Aston que ha estado introduciendo mejoras durante toda la temporada Dijo Pedro de la Rosa en la previa del Gran Premio de Australia Que el objetivo que tenía Aston Martin este año era que cada carrera fuera un coche diferente Aunque fueran cosas mínimas En Australia, por ejemplo, llevaron unos pequeños cambios En unas pequeñas modificaciones en el coche En Bahrain también llevaron unas pequeñas modificaciones en los deflectores Que hay por encima de la rueda delantera del coche Para limpiar un poquito el flujo de aire hacia la parte de atrás Entonces lo que se puede esperar es que para China haya otro pequeño salto De todas formas, las mejoras son de calado Son más de lo que yo esperaba Eso sí que lo tengo que confesar Porque yo pensaba que no se iba a traer un rediseño del pontón como este Y esto ya no es un simple deflector o un cambio en el ala viga O aletines como los que trajo Ferrari en el soporte del tubo de escape en el Gran Premio de Australia Sino que estos son ya cosas de un poquito más de calado Que necesitan de enviar una pieza nueva desde la factoría hasta Japón Que necesitan de la construcción de una pieza con una superficie más grande como es el pontón Y cuando tienes que construir ese tipo de pieza La sensación es que necesitas más tiempo, es más dinero Por tanto, no suelen llegar tan pronto esas mejoras Y por eso os decimos también que tenemos que estar muy atentos a Imola Porque es la primera carrera europea Y ahí con todos los datos que se están recogiendo Los equipos habrán tenido el tiempo suficiente también Para correlacionar con el túnel del viento Con el simulador Y fabricar la pieza nueva Y meter la pieza nueva en Imola Entonces ahí sí que veremos los cambios drásticos Pero también había dicho Mike Crack Que ellos no querían esperar tanto hacia Imola Entonces es un desarrollo un poquito más a corto plazo Es un desarrollo un poquito más a cuentagotas Pero con mejoras en cada carrera La que está teniendo el equipo Aston Martin Esta foto por cierto es en el coche de Lance Stroll ¿Vale? No es en el coche de Fernando Alonso Tenemos que ver mañana Si Aston Martin ha traído dos piezas de esta misma especificación Para que la monte Fernando Y para que la monte también Lance Si se ha montado hoy en el coche de Stroll Porque era el que tenía justo que salir en este momento al pesaje Y luego se ha montado en el coche de Fernando Alonso Eso no lo sabemos Pero lo que sí que os podemos decir es que esta foto Ha sido tomada Lo veis aquí en el número 18 Con el coche de Lance Stroll Más mejoras que ha traído el equipo Aston Martin Hablábamos también del fondo plano Estas sí que son un poquito menores Pero podéis ver aquí Con la flecha que nos señala Albert Fabrega En esta comparativa Que ha cambiado un poquito este borde de ataque también Del fondo plano Estos cortes todavía se siguen manteniendo Pero la forma del fondo plano hacia la parte trasera Es un poquito diferente Que es lo que hace el fondo plano ahí Estos cortes lo que te sirven es para generar vórtices Que lo que hacen es separar el aire de bajas presiones que hay en el suelo Con el aire de altas presiones que hay por encima del suelo Porque lo que quieres hacer es un efecto suelo Al estilo de las faldillas que había en los 80 Pero obviamente como las faldillas están prohibidas Pues necesitas hacerlo con el aire ¿Qué pasaba en los 80? Os lo explico también muy rápidamente Tenías el borde del fondo plano En la parte de arriba hay alta presión En la parte de abajo como el aire está comprimido Y va a una velocidad más rápido Hay baja presión Eso es lo que produce el downforce Es lo que produce la succión Cuando tienes una zona de baja presión Entre el suelo del coche y el asfalto La tendencia es pues como un... Intentar bajar Que haya esa succión Lo que se hacía antes para magnificar ese proceso de succión Era poner unas faldillas de un material de rozamiento Solía ser cerámico Que lo que hacía era separar el flujo de aire De baja presión de la parte de abajo del coche Con el flujo de aire de alta presión de la parte de encima ¿Por qué? Porque si se mezclan los flujos Entonces ya vas perdiendo ese efecto de succión Esas faldillas se prohibieron Y entonces ahora que se recuperó desde el año 2022 El efecto suelo Lo que haces es poner una especie de faldilla aérea Vamos a decirlo así Generar unos vórtices Con estas sierras que tiene el borde del suelo En esta zona de aquí Estas sierras lo que hacen es generar un vórtice Que efectivamente sirve como barrera Entre el aire que hay en la parte baja del suelo Y el aire que hay por encima del suelo Estás generando esas faldillas Por decirlo de alguna forma Y estás manteniendo el fondo plano más limpio En cuanto a la turbulencia En cuanto al flujo de aire Y el aire de arriba también lo mantienes Sin mezclarse con el de altas y bajas presiones Hemos hablado de las mejoras Que se han traído este fin de semana Hemos hablado de las mejoras de Aston Martin Y hoy, entrenamientos libres Hoy viernes Hemos visto por fin esas mejoras en pista Y podemos constatar Que hay una diferencia visual Entre lo que tenía el equipo Aston Martin Antes de llegar aquí Y lo que ha montado el equipo Aston Martin En este gran premio Esta es una foto de Lance Stroll En la primera sesión de entrenamientos libres Por eso está con el neumático rojo Y novedades incorporadas Exactamente Novedades en el pontón Las que estábamos explicando Esta nueva hendidura que tenemos aquí También había cambios en el corte del suelo Estas sierras se mantienen más o menos iguales Aquí esta forma es un poquito diferente También novedades según decía La Federación Internacional de Automovilismo En el ala viga del coche Y hemos visto la comparativa directa Con Fernando Alonso Porque Fernando no ha salido Al menos que sepamos Con las novedades El pontón seguro que no Porque podemos ver aquí perfectamente Que el pontón de Fernando Alonso Es diferente al de Lance Stroll Aquí está la hendidura En el coche de Stroll Y tenemos aquí por supuesto Este pontón A la vieja usanza Vamos a decirlo así De Aston Martin Mucho más limpio en este punto Y además estamos viendo Que el corte del suelo También es diferente Fijaos en esta forma que tiene aquí Esta línea que va hacia atrás Esa vena del suelo Aquí no la tiene Las sierras Se mantienen muy parecidas Pero obviamente El Aston Martin De Fernando Alonso Ha sido diferente Información que tenemos además Cristóbal De Antonio Lobato Es que en Libres 2 Tampoco se ha montado Y que en Libres 3 Sí que vamos a ver ya Esas mejoras En el coche de Fernando Correcto Bueno Los Libres 2 Desde luego No han dado para montarlas Ni para experimentarlas Y aunque las hubieran montado Los datos Con una pista Con agua Y con un ambiente Con agua No hubieran servido Con lo cual Se va a cumplir Que sea en Libres 3 Cuando lo monte Claro Me da que pensar En el fondo Yo creo que los equipos Tenían mucho más claro Que nosotros Que estos Libres 2 No iban a ser útiles Sí Explica todavía más El porqué De esa estrategia De Aston Martin Claro Hemos visto a Aston Martin Por ejemplo Con la parrilla de Pitots Hemos visto también Que Fernando Alonso Lleva un poquito de parafina No sé si a lo mejor Probando algunos cambios Que también ha habido En el suelo Pero no ha sido solamente El equipo Aston Martin El que ha traído mejoras A este gran premio Hay que hablar también De los cocos Hay que hablar de Red Bull Que ha traído mejoras Interesantes De refrigeración No son de refrigeración Ahora lo vamos a ver Esta foto que tenemos aquí Es del gran premio de Australia Este es Checo Pérez Y quiero que os fijéis En este área de aquí Tenemos las dos entradas De refrigeración Ya tan típicas del Red Bull Este año Por encima de la toma Del halo Esto lo hemos hablado Con Raúl Molina Recio Estos son tomas de refrigeración Hay algunos radiadores Que están por esta zona de aquí Aquí no hay nada Simplemente El corte del halo Hacia todo este tubo Heredado del concepto De Mercedes Del año pasado Pero Si vamos a este gran premio Encontramos Que hay Un nuevo orificio El equipo Red Bull Ha introducido Este nuevo orificio Para este gran premio De Japón Y no se sabe muy bien Ahora mismo Dentro del paddock Si es para refrigeración O no refrigeración Porque dependiendo del ángulo Dependiendo un poco De hacia donde mires Viendo los canales Que hay por la parte de atrás Quizá no es una entrada De refrigeración Puede ser incluso Una entrada de aerodinámica Lo cual te habla Todavía más De lo complicadísimo Que es este RB20 Que ha diseñado Adrian Newey Por ejemplo No me atrevo a juzgarlo Y menos a simple vista Lo que si sabemos Es que Tienen versión Super miniaturizada De las entradas De los pontones Que sabemos Que han cambiado Eso es Esta es la entrada De los pontones Aquí en este gran premio De Japón Le seguían enchufando El aire A los pontones Con lo cual Algo tienen Eso es Pero es mínimo Claro Es muy muy inapreciable La diferencia Pero os puedo decir Que sobre todo En este borde de aquí En el gran premio De Japón Es un poquito diferente La entrada Aquí se ve de hecho Que tiene aquí Esta superficie Un poco diferente Pero Es un cambio Muy mínimo Yo creo que El principal cambio Del Red Bull Este fin de semana Es esta entrada Que tenemos aquí Esta nueva entrada Que no es para refrigeración O quizá no es para refrigeración No está tan claro Que sea para ese motivo Además de todo eso Os puedo decir también Que si lo veis aquí Hay un deflector Que se ha añadido En el soporte Del retrovisor Que no estaba En el gran premio De Australia Así que es otra Pequeña novedad también Que ha traído aquí El equipo Red Bull Y os puedo decir también Que aquí están rodando Sin el paquete De refrigeración Más alta Sin las entradas De refrigeración Que tenían En el gran premio De Bahrein No las montaron Tampoco en Australia No las montaron Tampoco en Arabia Saudí Las branquias Tampoco aparecen aquí En Japón Y fijaos por ejemplo Como en Bahrein En los test Y luego en la primera carrera De la temporada Si que eran mucho más prominentes Así que es otro de los cambios Que tiene el equipo Red Bull En este gran premio Sumado además Más a esta miniaturización Que se ha hecho De la entrada De refrigeración De los frenos delanteros Es llamativo Es salta a la vista Que es más pequeña Que la de Muchos de sus rivales Absolutamente Cambios también En el borde De ataque del suelo Para el equipo Red Bull Ya digo No es un paquete Increíblemente grande No sabemos el alcance Que van a tener Estas mejoras Pero Siguen caminando Los equipos No hay una gran revolución Y no la habrá hasta Imola Pero los coches Son cada gran premio Un poquito diferentes Más cositas Que os podemos enseñar De este gran premio De Japón Mejoras que ha traído Por ejemplo Sauber Un poquito en el suelo Hemos visto también Por parte del equipo RB Algunos pequeños cambios En el suelo Pero son cosas Relativamente menores Y hemos visto también Algunos cambios En el Alpine Que os estábamos comentando En la previa Que introduce Esa primera fase Vaya que se hace falta Introduce esta primera fase De ahorro de peso Que es seguramente Donde hay que atacar Ahora mismo Sobre todo también Porque si quitas peso al coche Es ganancia Sin ninguna pérdida No haces ningún compromiso Eso es Un coche de carreras ligero Es mejor Punto No hay ninguna discusión ahí Y aparte de todo eso Tenemos también Cambios en el alerón delantero Del Alpine Esta es la especificación Que se ha traído A este gran premio de Japón Podéis ver aquí Que los elementos Del alerón delantero Tienen esta pequeña cascada Esta caída hacia abajo Y si lo comparamos Con lo que había en Australia La forma es bastante diferente Sí Luego hay una especificación Puede haber un tarado A lo mejor De más o menos incidencia Para tener más o menos Agarre aerodinámico Pero hay un rediseño Claro Entonces ¿Podemos volver al otro? Sí Venimos aquí También lleva el Nolder ¿Verdad? Yes Sí Y esto es lo que tenían En Australia La forma El cambio de la forma Es muy claro El morro creo Que se mantiene igual Y evidentemente En el resto del coche Pues cosas menores Obviamente luego también Adaptaciones específicas Al circuito Por tema de carga aerodinámica Algunos cambios En alerones traseros O incidencia de alerones delanteros Pero básicamente Esas son las principales Novedades técnicas Que ha habido Para este fin de semana Lo que me sorprende Es eso Que siguen todavía Mejorando los coches Y siguen desarrollando Y siguen trayendo Micropiezas Mínimos cambios Que no sé cuánta diferencia Marcan Pero que mantienen A los equipos evolucionando El problema es que Cuando vemos Que hay clasificaciones Que en una décima Mantienen a dos Tres pilotos Incluso más En algún momento Hemos visto Claro que cuenta La ganancia De milésimas Puede ser Determinante En un momento dado Así que Es el camino El único camino posible Para los equipos Seguir buscando La última milésima Literalmente